Yo los invito a que a partir de hoy, todos los días, se conduzcan honrando esa fe, honrando la congruencia de sus palabras, de su corazón, de sus acciones, dignificando la función y portando con mucha dignidad la investidura que hoy se les concede. Muchas felicidades. Gracias, señor gobernador. El notariado celebra la ocupación de las patentes que estaban no asignadas y que por alguna razón seguían en ejercicio de jueces por ministerio de ley. Poder nombrar notarios asignados ahora en estos lugares nos va a dar la certeza de la matricidad del documento, le va a dar custodia al gobierno, al Estado y le va a dar certeza a los beneficiarios del servicio de que los trámites se están haciendo cumpliendo a cabalidad con la aplicación de la ley.